¡Suscríbete al canal! ¡Ni una pega! ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más levantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Comienza el encuentro! Sudáfrica trata de buscar esa chispa. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Tulani Serero. La manda arriba. Toco y cambio. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Ahí está, para recuperarla. ¡Pueden, pueden, pueden buscar el disparo! ¡Menuda atajada! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merecen las atajadas. ¡Bárbara, bárbara! Cambia el juego hacia una posición en la banda. Tulani Serero. A ver qué se saca de la manga. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Nueva suerte! Han empezado muy bien, eh, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. ¡Nueva suerte! ¡Nueva suerte! ¡Nueva suerte! ¡Nueva si caballero! ¡Nueva acá! Manyek. Sacarán desde la línea. La controla y tiene espacio. La centra. La juegan en corto. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. El portero la manda lejos. Vincenna Bubuacar. Qué buen corte. Estuvo listo y evitó el peligro. Balón para arriba. Tiene que entrar. Ese balón no va a llegar a su destino. Defiende a la desesperada. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Está causando estragos por la banda izquierda. Parece que sale de esa. Manyek. Golpea el balón. Ha conseguido desviar el centro. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo. Y bajar a defender. Este jugador tiene dos cosas buenas. Primera. Capacidad de sacrificio. Y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades. Pero son importantísimas. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Vuela el centro. Y vuelve de nuevo. El esférico sale despejado. Qué buen juego de pies. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto. Tenía un compañero sin izquierda, hombre. Al final decidió realizar jugada individual. Y a tono pasado hemos visto que se equivocó, sí. La pelota encuentra bien a su destinatario. Camerún ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol. En la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos. Hasta que se asienten en el campo. Abre el juego a las bandas. ¡Mete el p... ¡Le han hecho falta! Toco y cambio. Se las ha apañado para conseguir espacios. Tira. Se les había cortado la respiración. Me parece que el entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver. Ha estado muy desafortunado en esta jugada. Camerún todavía no han disparado entre los tres palos. Chaukou Moutin. Está explotando ese carril derecho. Quiere jugarla rápido hacia delante. El árbitro pita Supongo que falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla La defensa desbarata la ocasión Mangiek Y se encarga de poner el balón en la banda Cuelga el pase Y aparece para despejarla Camerún trata de crear juego Y desbarata su ataque Pasa el hueco Recibe el balón en una buena posición Se hace con ella Sudáfrica trata de crear juego La recibe Buen robo de balón y contragolpe El árbitro pita Y señala falta Se va afuera Estaba muy lejos Dudo que él mismo tuviera muy claro De chutar desde ahí Busca una buena jugada Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás Una exhibición de toque Espectáculo para la grada La pone a la banda Para el defensa Que derroche físico Está mostrando Sia presta el disparo Sia presta el disparo Choco Moutin Busca liarla En esa banda derecha El peligro Estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Pero qué bien le pega Gol 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 De Camerún Camerún Se adelanta En el marcador Señores Este equipo sabe jugar Muy bien al fútbol Y marcar goles Hacen bien las dos cosas El tiquitaca Ha conseguido sacar los colores A Camerún Se adelanta En el marcador 1-0 Han conseguido ponerse por delante Por fin Pero ojo No tienen que dejar Margen de reacción Eso es Saque lateral Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo La pelota Encuentra bien A su destinatario Ese balón Va buscando El segundo palo Y consiguen Despejar Minuto 28 De partido Su rival Bien les puede Agradecer El regalito Para conseguir así En 1-0 Manjek Está examinando Las opciones Suitsuin Retrasan el balón Y vuelven a empezar Está siendo una jugada Demasiado larga Quizás Chupo Chupo Motin Corta la jugada De peligro Con una buena intervención Tienen que probar Algo distinto Si quieren llegar arriba Manjek Manjek Chupo Motin Manjek Realiza una incursión Por la izquierda Toco Y cambi Una buena jugada Por la izquierda No querrán que sea Ahí busca Hacer daño La defensa Cumple Y aleja El peligro Optan Por retrasar Esa pelota Tulani Cerero Consigue imponer Su físico Y acaba Ganando El balón Busca En el otro lado Manjek Switching Toco Y cambi Qué buen balón Adelante No se ha entendido Con su compañero Switching Camerún Ha hecho Un buen primer tiempo Y mantiene Su ventaja Toco Y cambi Será saque De banda Retrasan el balón Y vuelven A empezar Sudáfrica Trata de crear Juego Solo quedan Cinco minutos De la primera parte Switching Manjek Chopamutin Tiene un buen juego De piernas Pero esta vez No le ha servido De mucho La defensa Se siente cómoda Dejándolo jugar Switching Que nos ha dejado Una asistencia De gol Menuda birria De pase Tulani Sudáfrica Trata de buscar Esa chispa Falta La acción Ha sido clara Ha conseguido Despejar la bola Recibe la bola Dispara de la bola Tiene un gran Hacia Un gran Tiene un gran ¡Han atajado el peligro! ¡Se hace con ella! Sudáfrica prega por mantener la posición del escénico. Choukou Moutin. ¡Una lección de juego combinativo! Mangek. Camerún trata de crear juego. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo.